Estoy mirando siempre el monitor Llevo horas sentado aquí mi amor Siempre te has conectado en las mañanas Y ahora no te veo, ¿qué te pasa? ¿Será que hoy el sueño te venció? ¿Y no te has levantado a lo mejor? Ay, ya entra por favor que esta distancia Me duele y solo me alivia tu cara Conéctate que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Y aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos Deseando que estemos juntos Con tu clave por favor Conéctate Conéctate Y nos vemos en Hotmail Yahoo O en MySpace Pero conéctate mi amor Y no olvides visitar www.grupomaravilla.com Y no he dormido casi desde ayer Quizás te he comenzado a querer Mis dedos te reclaman Mis ojos ya te llaman Y es que en mi monitor te quiero ver Será que hoy el sueño te venció Y no te has levantado a lo mejor Ay ya entra por favor Que esta distancia Me duele y solo me alivia tu cara Conéctate Que aún nos falta conocernos Saber que un día sentiré tus besos tiernos Que aunque con teclas tenga que escribir tu nombre Quiero que sepas que yo quiero ser tu hombre Conéctate Conéctate Que aún no me has dicho tu apellido Quiero que sepas que anoche soñé contigo Pasan minutos y segundos Deseando que estemos juntos Con tu clave por favor Conéctate 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 Bueno, ya me hiciste enojar Chega tu mail